La R Dicen que la soledad es mala compañía Pero en ella no he sentido esa hipocresía Que mucha gente tiene hoy en día Por eso en la disco con nadie hablaría Mientras me lo fumo digo mala mía Que porquería sonrisita si ellas piensan me lo follaría Amo la santería y odio la putería Eso pensaría y ellos por ti moriría Abre la chivata ups me quedé sin maría Y ahí es cuando la herida se les abriría Y eso pasa cuando no sabes cazar de cacería Elige bien quien a tu lado estaría Como yo que elegí quien siempre me amaría Árbol que nace torcido jamás se endereza No esperes que al pendejo le digan señor alteza Siempre en el rompecabezas no encaja una pieza Todos te ven con males a pocos con la pureza No andes con delicades anda con cabeza Pero nunca pierdas tu nobleza Trae bulanji una cerveza Que belleza El mono Vicente tiene cara sonriente Te roba los plátanos y por el culo te los mete Eso pasa por creerte presidente y por dártelas de valiente No me jodas Vicente No vas a poder con el nivel de mi desquicio Tú estás cercano al borde del precipicio La tontería desde siempre ha sido tu oficio Ya sé que es malo el vicio Cuando quieras yo estoy de servicio Oremos por los que tienen un juicio Y sufren hasta el final desde el inicio Pero todo lo bueno tiene un sacrificio Y cada etapa te abre un orificio Pa' tener un buen plan alimenticio A lo malo me envicio El tiempo hoy lo desperdicio Porque pensaré en un indicio Que al final solo va a ser ficticio Cada quien piensa en su beneficio No hacemos ejercicio Ni no ni no detrás del piso Corre que te piso Corre que te piso Corre que te piso Y de cabeza a pieza Te reviso La R Corre que te piso Corre que te piso Corre que te piso